Esta tarde un taxista atropelló y dio muerte a un niño de tres años cuando salió corriendo de una tienda y atravesó la calle. Los hechos esta tarde en la calle Juárez entre calle Olmo y Lluvia de la Cruz del Mezquite. El pequeño de tres años acudió a comprar algunos dulces. Por su pequeña edad no tomó las medidas precautorias y cruzó la calle en el momento que circulaba el taxi con número económico 035 de la ruta San Antonio. El chofer de inmediato se dio a la juga rumbo a la calle Olmo a la bajada del río donde dejara abandonado su taxi. De los hechos tomó conocimiento la policía municipal de Ciudad Fernández y con apoyo del perito realizaron el levantamiento del cuerpo trasladándolo al CEMEFO para la autopsia de rigor. El profesor José Luis Mendoza mencionó que tienen meses solicitando los topes y la autoridad municipal se hace de oídos sordos. El tope que existía lo quitó el ayuntamiento. Pues lamentable el hecho que se suscitó y me dice usted que desde tiempo atrás han estado solicitando topes en esta área. E inclusive se quitó un tope que estaba más delante. Yo creo que este es un área principal y pues va a ser conurbada a la cabecera municipal. Yo no sé por qué no han hecho lo posible las autoridades de este municipio en poner un tope. Ahora la vigilancia por parte de la policía. No, no del tránsito, verdad, de que vengan y que vean que la velocidad inmoderada de los taxistas, ahora sí en este caso, y de cualquier persona. Yo lo personal también traigo un vehículo, pero pues siempre anda uno con cuidado porque aquí es un área donde hay muchos niños que están pasando a diario. Esperemos que con esto nuestras autoridades pongan más en esta cuestión de cuidado de las personas.